¡Suscríbete! Queda sin control y se estampa contra un machuelo y posteriormente contra la banqueta Es un vehículo que se encuentra atravesado en este lugar Hasta este punto podemos ingresar debido a que las autoridades municipales mantienen acordonado aquí el lugar Pero bueno, se alcanza a observar que es un vehículo en color plata con placas del estado de Jalisco De acuerdo a lo que comentan, hace unos momentos informaban que se trataba de una persona que estaba prensada Sin embargo, al llegar aquí a este lugar nos damos cuenta de que la persona se encontraba en el interior del vehículo Efectivamente, sin embargo, no se bajaba del mismo debido a que estaba aturdido a consecuencia del brutal golpe El vehículo quedó destrozado del frente y los oficiales del Departamento de Tránsito en estos momentos Se encuentran entrevistándolo para ver en qué condiciones conducía este vehículo Es decir, si se durmió, si anda bajo los efectos de algún alcohol o alguna sustancia O investigan el motivo por el cual se registró este aparatoso accidente Aquí sobre el cruce de las calles de Nicolás Bravo y la calle Javier Mina en la Colonia Independencia Aquí en el lugar se encuentran oficiales de la patrulla PB-332 Bajo el mando del comandante Javier Duarte Quien toma conocimiento de los hechos También se encuentra el personal del cuerpo de bomberos Se va retirando en estos momentos la ambulancia B-65 de bomberos Pero también se encuentra otra más de rescate, en este caso la unidad 69 Y un camión motobomba, es en este caso el B-61 que se encuentra aquí en el lugar Debido a que al principio el reporte preliminar fue en el sentido de que había personas prensadas En este impacto, en este choque brutal registrado esta madrugada en la Colonia Independencia Afortunadamente son solamente daños materiales lo que se han registrado en este lugar El vehículo circula sobre esta calle, la Javier, la Javier, la Nicolás Bravo, perdón Circula sobre la Nicolás Bravo y al llegar aquí al cruce con Javier Mina Pierde el control en esta pequeña curva y se va a estrellar contra la banqueta esta grande Que se encuentra aquí en este lugar y a consecuencia de ello pues bueno Son los daños considerables que hay en el lugar Los oficiales del departamento de tránsito ya se encuentran tomando conocimiento de estos hechos Y han informado de lo sucedido a la gente del Ministerio Público A fin de que sea él quien les indique que es lo que va a proceder en este lugar Están verificando si hay daños materiales en la finca donde fue el brutal impacto Pero de momento pues el lugar continúa acordonado Esta información preliminar que hay es un fuerte accidente registrado aquí en la Colonia Independencia En donde como les comentamos solamente hay daños materiales Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los vamos a dejar con esta imagen Un momento más conforme fluya la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB Esto sucede en estos momentos en la Colonia Independencia Muy buenas noches